Un viejo que fuera a tu vista se sienta a fumar la carne entera No hay tres buenas lluvias para afuera como el sabor a el viejo piensa Porque hoy si ven en su ventana palomas grises por la pena que fumara Palomas grises por la pena que fumara Tornar sus ojos a un libro de voz cuando un libro besa una muchacha un pensamiento Cuando un libro besa una muchacha un pensamiento Cree que ya nada nos sorprende que según el espanto es gasto del llanto Según el espanto es gasto del llanto Cree que ya nada nos sorprende que según el espanto es gasto del llanto Y conversaciones con amigos hasta el llanto Recuerdo la esquina de su casa cuando dijo adiós y dio a su madre que llora Cuando dijo adiós y dio a su madre que llora Y ahora en sus ojos también llueve Cuando dijo adiós y dio a su madre que llora Y ahora en sus ojos también 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 llora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!